El EFEMERIDES El EFEMERIDES El EFEMERIDES El EFEMERIDES Luis Alem Bueno, ya estaban hablando de efemérides y yo voy a hablar de una efemérides especial poco conocida. Allá por 1928 una señora de la sociedad porteña que había quedado embarazada antes del tiempo de su matrimonio decidió irse con su familia a Rosario para alejarse un poco y poder tener a su hijo en paz. El hijo nació un 14 de mayo pero fue inscripto un 14 de junio y fue un argentino de esos universales que transforman la historia. Se llamaba Ernesto Guevara. Casi todo el mundo cree por esa historia de que lo anotaron fuera de término que nació en junio pero no, había nacido el 14 de mayo ¿no? Y tuvo una historia realmente interesante e importante que en muchos puntos se vinculó con las luchas históricas del peronismo. Tal vez la primera vinculación fuerte es cuando él estaba en Guatemala en 1954 cuando se produce el golpe asesino de la CIA contra Arbenz y el gobierno interviene para garantizar justamente la seguridad de Ernesto Guevara y después el triunfante de la revolución en Cuba y sobre todo a partir de los aportes que hicieron John William Cook y Alicia Guren se establece un vínculo muy fuerte entre el peronismo y la revolución triunfante en Cuba y Ernesto Guevara en algún momento se encuentra con Perón y hablan sobre todos estos temas que hacían a las luchas por la liberación que sacudían a nuestro continente. Hay que recordar también la carta maravillosa que Perón escribe cuando cae Ernesto Guevara en Bolivia que le escribe a Ricardo Rojo donde lo nombra como el mejor de todos nosotros ¿no? Sí y le había aconsejado no ir a Bolivia que lo iban a matar ahí. Sí, claro Perón tenía un conocimiento bastante profundo de la realidad de América del Sur tal vez más profundo que el que tenía Guevara pero Guevara tenía ese idealismo combatiente que creía que podía con todo ¿no? Hay cosas de Guevara que muestran eso su lucha en el Congo desde donde describe aquella carta famosa que Fidel lee y que según Guevara Fidel la resignifica porque él decía Ernesto en alguna comunicación alguna carta a su familia le dice Fidel se equivocó yo escribí hasta la victoria punto siempre patria o muerte y Fidel lo reinterpretó y dijo hasta la victoria siempre ¿no? y la frase quedó pegada a todas las luchas por la liberación de nuestros países en tiempos como estos en que estamos enfrentándonos a poderes que pretenden reducir todo a una competencia salvaje individual donde lo único que importa es cuánto se gana y cuánto se tiene recordar figuras como la de Ernesto Guevara su idealismo combatiente su sacrificio en la lucha por la liberación de nuestros pueblos me parece que es algo esencial recuperar esa mística que también está vinculada con la historia misma del peronismo porque como decía Eva el peronismo será revolucionario o no será por eso quería traer a la memoria como una forma de recordarlo y de compartir esas ideas a Ernesto Guevara permitime una sorpresa Luis si no me equivoco está en el aire Alfredo Gelman ¿estás ahí Alfredo? sí Alfredo estuvo con Cook y con Alicia Guren en Cuba cuando el Che estaba en Bolivia había ido y se reunió ahí con Gustavo Rearte para sumarse al Che en Bolivia ¿por qué no lo contás vos Arturo? Alfredo es interesante esa situación porque éramos un grupo de argentinos que nos reunimos a finales de 1966 inicio de 1967 en La Habana estaba Gustavo Rearte que era sin duda el mejor de todos nosotros estaba Gil Solá por la juventud peronista universitaria estaba Estamponi por el grupo trotskista que se llamaba de la calle Posadas por la famosa explosión estaba el grupo sobreviviente que había participado en la lucha con el comandante Masetti el segundo el segundo comandante el primero era el Che la guerrilla de Salta derrotada y un grupo como el nuestro que veníamos de la juventud comunista estas cinco organizaciones seis organizaciones decíamos que representábamos a casi mil personas mil jóvenes no por supuesto combatientes militares pero muchos de ellos combatientes de la clandestinidad combatientes digamos sabiendo las normas que tenía que tener una organización que podía ser clandestina pero podía ser también convertirse no solamente en la destina urbana sino también clandestina militar nos reunimos todos con grandes diferencias con grandes diríamos desconfianzas unos con el otro pero todos coincidíamos en un objetivo si el Che venía y nosotros considerábamos cual de venir era la Argentina todos nosotros nos poníamos bajo su dirección para emprender la lucha armada en la Argentina que leíamos nosotros al menos que era en la Argentina nos comunicamos según los cubanos vía radio con el Che el Che nos dio la orden de continuar con el entrenamiento militar que cada uno de nosotros estaba haciendo en Cuba en ese entonces y esperar órdenes posteriormente nos enteramos por los diarios cubanos que había una guerrilla en Bolivia nos dimos cuenta todos porque ninguno de nosotros sabía donde estaba el Che lógicamente que lo que se estaba haciendo en Bolivia era bajo la conducción del Che y la digamos la idea de todos era ir donde estaba el Che agrego y esto lo sabe bien Martín porque se lo he contado y él lo ha escrito también en su libro que uno de nosotros el sobre todo Rearte y también yo coincidíamos en los dos retornos vale si nosotros decíamos que retorne el Che y que retorne Perón y que retornen juntos para encabezar así una lucha que podría haber sido realmente decisiva no sé ese triunfante pero sí seguramente hubiera cambiado la suerte de la Argentina yo escribí algo en un libro que se llama el Che y Perón un solo corazón tuve el honor de que Martín García me hiciera el prólogo de ese libro y ahí cuento más o menos esta idea de la unidad del retorno de los dos grandes líderes que tuvo la lucha revolucionaria en la Argentina Juan Domingo Perón y Ernesto Che Guevara lógicamente nosotros estábamos en alguna vez en algunas reuniones con CUP eran las personas que seguramente influenciaban más que ninguno incluso a través de Rearte Rearte era la organización juventud peronista revolucionaria que era de gran lunga la más importante la más probada venía de 10 años de meter caños sabía bien qué trabajar y cómo trabajar y nos miraba a nosotros los que él llamaba a los zurdos con un poco de sorna diciendo ustedes los zurdos no son capaces de juntarse dos zurdos hacen tres partidos y así nos trataba y él tenía razón pero en ese caso estábamos todos unidos en esta idea de que la revolución se podía hacer en la Argentina y que no se olviden que estábamos hablando de Honganía si no estamos hablando de un gobierno democrático y popular estamos hablando de una dictadura que impedía las elecciones que impedía que el pueblo se manifestase electoralmente y que veíamos como una encasolución la lucha armada y esto es más o menos lo que lo que te quería contar muchas gracias Alfredo Luisito si realmente un interesante aporte a mi me tocó la suerte de militar en los 70 de la mano de Alicia Eguren así que todas estas cosas forman parte de una historia maravillosa en nuestro pueblo a propósito creo que se editaron ahora dos libros sobre Alicia uno de Miguel Maceo que es un autor que también se ha preocupado por la obra del Che y otro que recopila las distintas publicaciones que tuvo Alicia a lo largo de su rutífera vida que la dictadura genocida tronchó al secuestrarla el 26 de enero del 77 llevarla a la ESMA desde donde fue trasladada en uno de los vuelos de la muerte pero toda esa historia de Kuki Alicia en Cuba su participación en repelir el ataque del imperialismo en Bahía de los Cochinos bueno es toda una historia que une los dos proyectos revolucionarios tan importantes para nuestra América como fueron la revolución cubana y el peronismo ¿no? Un asesor de Adolfo Rodríguez a Luis Luco contaba que su papá era hombre de Perón en Cuba y que contaba las reuniones que tuvo el checo en Perón en Madrid tres disfrazados de jurado franciscano le anunció le anunció Perón que iba a ir a Bolivia luego de pasar por Angola y Perón le dijo una frase que Luco el papá Luco y Luco su hijo me aseguraron que Perón le dijo tenga cuidado en Bolivia porque lo pueden traicionar aparte usted tiene asma y en la montaña eso usted va a ser medio Ernesto pero le dijo Perón si llega a entrar a la Argentina el peronismo lo va a apoyar así es eso también lo contaba alguien que fue asesor de Perón y un vínculo entre los cubanos y el general que se llamaba Gallego Soto que era un economista que de alguna manera hizo gestiones porque en su momento el general no tenía mucho para vivir allá en España y él le consiguió que los cubanos le dieran la representación de la venta de Habanos allá en España Gallego Soto también fue víctima de la dictadura en 1977 qué increíble nuestra historia los partagás qué increíble nuestra historia los partagás que ahora los tiene acá en Argentina la hermana le mandaba con un general cubano Martín el Che le mandaba con un general cubano el PUPI le mandaba valijas con un millón de dólares a Perón para ayudarlo a la lucha revolucionaria y fundaron junto con como dice el Enco Gallego Soto le puso al frente de una entidad que era Fondo de Solidaridad Latinoamericana que gestionaba Gallego Soto bajo la decisión política de Perón para ayudar a diversos países en su lucha revolucionaria con dinero que venían en este caso de Cuba muchas gracias una última perlita uno de los cubanos que combatieron en el ejército guerrillero del pueblo junto con Jorge Masetti el comandante segundo era Hermes Peña que había sido el asistente personal del Che en la toma de Santa Clara en toda la campaña de la sierra los restos de Hermes Peña que habían sido enterrados como si fueran ciudadanos de otra nacionalidad era para evitarle problemas a Cuba en aquella época fueron recuperados cuando estábamos en la Secretaría de Derechos Humanos con Eduardo Luis Duvalde y restituidos a Cuba en una misión que llevó a cabo Carlos Laforgue que también había sido secretario de CUC y mano derecha de Alicia tal cual tal cual muchas gracias muchachos muchas gracias compañeros La mañana del domingo con Martín García al amigo todo al enemigo en mi justicia porque en esto no se puede tener dualidad en mi justicia chau 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 Gracias.